Hola. Estoy aquí posando en esa foto para conocer a alguien que sí pueda servirme con mi compañera, para alguien que yo pueda conocer y entenderme. Hola, soy de la capital y usted no. Hola, soy de la capital, busco un hombre que me quiera. Estoy buscando una persona que sea especial para mí, que me quiera mucho, que me valore, sobre todo que respete mi nena. Tengo una nena de seis años y quiero alguien que me valore, que yo sé valorar mucho a las personas. Hola, soy de Santo Domingo, soy dominicana y me gustaría conseguir una persona. No me importa su nacionalidad, soy muy simpática, muy divertida y mi cualidad es que soy muy humilde. Hola, me llamo Flor, estoy buscando a alguien que me quiera. Bye. Hola, soy de la capital. Estoy buscando un hombre que me quiera y me cumple. Tengo dos niños, dos varones. Yo ando buscando un esposo que me quiera. Que yo lo quiera, que yo lo quiera. Tanto lo mismo, busco un hombre que me quiera, si no tengo hijos. Tengo 25 años. Tengo una niña. Vine aquí porque quiero conocer un hombre para casarme. Gracias. Y espero encontrarme un hombre. Con un hombre. Y espero encontrarme un hombre. Tengo una persona que me quiera y me cumple. Tengo un hombre. Una persona que me ayude para casarme. Tengo un bebé. Gracias.